¿Qué tal Samanduchis Gamer? Yo soy Dracon y vamos a darle en otro rincón del Gamer y me acompaña en esta ocasión mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás Poder Latino? Como están maldita, aquí andamos una vez más y pues bueno aquí ya disfrutando de esa temporadita muy rica, familiar y todo. Saludos a todos y mis mejores deseos. Celebrando las festividades navideñas, claro que sí. Y también nos acompaña mi querido Marcus Fenrir. ¿Cómo estás Marcus Fenrir? Estamos bien en todo lo que cabe, pasándola muy bien con la familia y pues obviamente listos para lo que es ese tema, ¿no? Vamos a darle. Pues bien chicos, vamos a hacerles una feliz navidad ya hoy, 25 de diciembre. Espero que se la estén pasando muy bien y qué bueno que se nos cayó esta fechecita del 25 de noviembre. Que ya en diciembre, perdón. Ya se echaron su cena de navidad, que se den sus abrazos, sus regalos. Y hoy, ¿qué les parece para su recalentado y tengan algo que ver? Vamos a hablar anécdotas navideñas en este rincón del Gamer. ¿Les parece chicos? Nos vamos para allá y aquí iniciamos. ¿Qué tal, Sabanduchis Gamer? Ya iniciamos este rincón del Gamer y le presentamos a Mequido Poder Latino. Ay, que se la creyó. Ah no, hoy es 25, perdón, pensé que era 28. Este, que vamos a hablar el día de hoy sobre nuestras experiencias anécdotas navideñas. Vamos a hacerlo rápido chicos, porque sabemos que tienen que ir a aventarse el recalentado. Sabemos que tienen que ir a ver qué les trajo Santa Claus. O Santo Claus. Que mejor que ir a curar la cruda, güey. Otros como Poder Latino que se la tienen que ir a curar. Yo que tengo que ir a echarme otra jetita porque sí me dormí tarde. Y Marcos, pueden reír que tiene que ir a estornarse en nueva consola que le trajeron los... Ah no, todavía no llegan los Reyes Magos, ¿verdad Marcos? Pero llega Santa Claus. Pero le da Santa Claus a él. ¿Sí te da Santa Claus? No, no sé si a ti sí te da, pero... No, 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 pregó, pregó, no, no, no. Yo soy mexicanismo, mexicanismo. No soy malvinchista como Driego Sánchez. Pero bueno, vamos a hablar chicos sobre las anécdotas navideñas. ¿Cómo les ha ido en videojuegos en su casa? Con respecto a los videojuegos, porque pues podemos hablar muchas anécdotas, ¿no? Pero vamos a hablar una bien chistosa que teníamos con un gamer bien pinche pro. Y no sé si quieras contarla tú, me quedó el Poder Latino del cuate que siempre recibía un piñatazo. Palazo, mejor dicho, en todas las navidades. ¿Te acuerdas de él? Sí, de la ira, cómo no. ¿Quisieras empezar tú o quieres que la cuente yo? Cuéntala tú, cuéntala tú. Bueno, pues resulta, bueno, resulta que teníamos a un primo que era muy gamer, es muy gamer igual que nosotros. De hecho, él nos indució de alguna manera al mundo del PC gaming. Pues valga la redundancia porque se juntaba con puro nerdo. Y nos dijo, no, es más chido jugar en computadora que en consolas. En consolas es para niños. Y ya cuando experimentamos esa parte dijimos, no es cierto, sí tiene razón este morro. Vamos a dedicarnos mejor a jugar en computadoras. Y bueno, en esas tendencias el chavo era bien nerdo, repito. Y cuando jugábamos, no jugábamos, cuando eran las épocas sembrinas, pues siempre ya saben que las posadas, que los cohetecitos, que el ponchecito. Y pues ya para acabarla, pues las piñatas, los cánticos y todo esto y las piñatas. Y no sé por qué siempre había ocasiones en que él de alguna u otra forma fuera que tuviera el palo, fuera que fuera un observador, o fuera el güey que estuviera, que se hubiera ganado el premio. O sea, se rompió la piñata y agarró todo. O sea, no sé, en todas las facetas el güey siempre salía descalabrado, ¿no? Invariablemente cada año era la... Ya hasta ni lo sabíamos, el güey se ponía a llorar y todos así de, ah, es el mismo güey de siempre, ya vamos a la piñata, ¿no? Y una de esas me acuerdo que nosotros, en una de tantas, les voy a comentar una. De tantas, el güey, les voy a contar dos anécdotas chuscas. En una de tantas, al güey le tocó romperle la piñata, pegarle la piñata. Ya se habían roto otras piñatas y algo que teníamos nosotros para hacernos desatinar era que de la piñata que ya estaba rota, agarrábamos los fragmentos más grandes. Y puedo mencionar que antes las piñatas eran de barro, hoy en día todos de cartón, eran de barro. Entonces, al momento que caía el barro, había piezas que quedaban no enteras, pero sí pegaditas con el mismo papel, con el engrudo. Esas piezas grandes, como bien lo dice Dracón, las separábamos y las guardábamos ahí. Y luego pasaba, ¿qué? Y luego, pues ya agarraba a alguien de nosotros, porque éramos bien malévolos. Alguien ponía un palo de escoba o se esperaba que le... Hacíamos que le diera la piñata, pero de alguna manera que no la rompiera, ¿no? El que movía el cable, cualquiera de las dos opciones. Entonces, le pegaba y al momento que se escuchaba el impacto, la otra persona dejaba caer el fragmento de la piñata ya rota. Y en ese momento, ese güey se quitaba la venda y así de, ¿qué, qué, qué? Ni modo, güey, ya pasó tu oportunidad, ni modo, el que sigue. Y se empezaba a enojar y empezaba a chillar, ¿no? Y se iba corriendo y todos así de, ja, ja, ja. O sea, en vez de que lo divertido hubiera sido lo de la piñata, lo divertido era de que ese güey se iba llorando, ¿no? Este... En otra de esas, resultó que... No recuerdo que... Ah, en otra de esas hicimos lo mismo y el güey se aventó. Me acuerdo que se aventó porque estaban cayendo unos dulces. Y al aventarse, el que estaba agarrando la piñata, la aflojó tantito. Y al momento en que se afloja la piñata, ese güey se levanta de los dulces, pocos dulces que se cayeron. Y bolas, güey, se le pegan la piñata. Pinche madrasote. Y otra vez ya de los... Y tira todos los dulces y todos los morritos se avientan y se va llorando otra vez. Y la última... Es que fueron varias. O sea, si me pongo a contar, fueron varias. Y la última... Hay otra saña, como lo dices. Es que tengo dos, pero una de las más cagadas es de que alguien rompió la piñata por completo. O sea, se rompió la piñata de donde se agarra, del cablecito, un listón que tienen las piñatas en la parte de arriba. Se rompe el listón y cae la piñata entera con todos. Y todos nos quedamos así de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, toda la gente así como que... Pues chale, eso es trampa, ¿no? Y él agarra y se avienta. Y cae la piñata debajo de él así. No, pum. Entonces todos así de... Entonces todos empezaron a aventar. Y por los lados, por los costados, empezaron a quitar los dulces. Y ese güey... No, no, no. Es mía, es mía, es mía. Y yo, la neta, creo que fui yo el gandalla junto con el pacho. O no me acuerdo a quién. Le alzamos tantito los pies. Y alguien arrastró la piñata. Cuando sucedió eso, se puso a llorar bien gacho. Se levantó, se echó a correr. Y todos así de... ¡Órale! ¡Bum, bum, bum! ¿Y qué creen? Sí, se puso a llorar y se fue. Entonces, este... Eran unas cosas bien chistosas con ese güey. Me acuerdo que alguien le dio un palazo, pero no recuerdo cómo fue esa situación. No me acuerdo si el güey quería hacer el mismo truquito de romper la olla. Llevo un paso hacia adelante, pero que iba a romper la piñata. Le dio el palazo y al regresarlo, creo, si no mal recuerdo, regresó. Pues obviamente como no ven porque tienen la cinta. No se dio cuenta que Aiden estaba atrás. Y le hace así y ¡pum! Le pone el pinche palazo, ¿no? Entonces, este... No, creo que de un putazo medio se estrelló la piñata, volaron dulces. Ajá. Y él se aventó a recogerlos y madre, se le sueltan el putazo porque se atravesó a media piñata. Creo que fue ese, si mal no recuerdo, o ha de haber sido otra porque... Era la que nos... No, no, no. Antes hasta que les digamos se aventan por los dulces y ese güey por quererse apirañar, se aventó y madre es el piñatazo. Entonces eran unas armitas bien chistosas, bien locochonas, año con año con este Aiden, la verdad es que... Inolvidables, inolvidables. Pero bueno, a ver, ¿quién más, chicos? ¿Quién más? El comandante Sombra. Bueno, este... Yo tengo ahí una anécdota que tiene que ver con lo que es una piñata de barro. Este... Ya hace tiempo que una bici me llegó a tocar estas piñatas de barro, que era romperlo con un palo de escoba. Ya imagínense. Me toca mi turno y pues sabemos muy bien que le va a tocar pegar a la piñata, pues le dan sus... Las diez vueltas, me quedaron diez vueltas, y ya tengo que intentar darle a la piñata. En este momento en el que, pues sí, ya se está fermentando la piñata. Impacto a la piñata. Y se rompe, pero yo siento como que un insecto me picó aquí, en lo que fue la mejilla. Y solté el palo y agarré... Les deseamos antes, nosotros, las cazuelitas que quedaban de la misma mea, pero hecha una olla. Tomo ahí y coloco los dulces, pero me está pago yendo mucho donde, según yo, sentí el piquete. Para cuando yo voy para, bueno, mis abuelos me ven el espejo y tenía perforado lo que era la mejilla. Esto debido a que yo le impacto lo que es la piñata, se quiebra el palo y me pega uno de estos fragmentos cerca de... Sí, de loco, pero en la mejilla. Y pues, a mí me dolía, no me hiciste antes, sino era intentar rañarse todos los dulces posibles. Y ya a mí me dijeron, no, ¿qué te pasó? No, pues, no sé, yo sé. Y en ese momento todavía recuerdo que teníamos un bolso de color blanco. Pues, por el mismo, empezó a haber demasiado que yo me toqué y, de cierta forma, obviamente tapaba la herida, pero me estaba resbalando porque estaban jugando con este spray. No sé cuál es el nombre técnico, pero que es para las fiestas, que luego lo ocupan en septiembre. Y pues, ahí me voy agarrando del bocho, ¿no? Y, pues, era blanco, era blanco el bocho. Y, pues, o sea, sí me dijeron, ¿qué te pasó? Y yo no sabía qué había ocurrido. Sí, ya tengo sangre, pero dije, es un mosquito al que mate iba ahí. Y ya cuando, este, para mí fue lo más gracioso, colocar estas cajas de dos artificiales que volan de manera vertical. Pero en esta ocasión no fue vertical, sino fue volar unos hacia los lados haciendo tablas y, pues, los niños, o sea, mis primos, estaban ahí cerca de lo que fue el, pues, este fuego artificial que se veía padre volando así hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Pero estos hicieron parábolas y volaron en dirección a nosotros. Y, pues, todos los que eran mis primos, pues, empezaron a correr desvaporidos y parecían muy bien que los juegos artificiales los empezaban a corretear, ¿no? Que no faltaba, típico, que corría para la izquierda y ahí iba el fuego artificial para la izquierda. Corría para la derecha y ahí iba también el fuego artificial para la derecha. Entonces, este, pues, sí, no es tan gracioso como lo fue la anécdota de hidrácon y poder. Pero esa es una anécdota que a mí, pues, sí, ¿no? Me gustó porque, a pesar de que salí dañado yo, lo divertido fue más de que a mí, no que me pegaba, hubiera tenido este caigo en la mejilla, sino lo importante era agarrar todo, los dulces, sí, le había chocolates, había fruta, entonces yo lo fui a... ...y ya era el que traía más dulces, ¿no? Entonces, esa situación, ese día me gustó demasiado y ya fue uno de los tantos que estuve con toda mi familia junto. Eso lo recuerdo demasiado. Qué bueno, pero oye, qué fecha, ¿no? O sea, piñata, molotov y fuegos artificiales con inteligencia de seguimiento, ¡tacabrón, no! ¡Eh! Era casi futurista esa madre, ¿no? Ahora sí, como diría el longe, como dijo el longe Mocro, el longe Moco, ¡qué horrible! ¡Fue horrible! Muy bien, a ver, bueno... Fíjense que, yo les voy a contar rápidamente, porque yo de niño, de muy muy niño, que en época de sembrinas, en diciembre, cuando hacía frío, siempre, no sé por qué, siempre me tocaba enfermarme, precisamente en las posadas. Entonces, pues, recuerdo una vez que todo el mundo allá en la calle, pues nada más escuchaba los gritos, los palazos y risas y todo, y yo ahí acostadito con fiebre, mi pinche garganta hasta la madre. Y, pues, todos allá afuera y todos, o sea, nadie se acordaba de mí, ¿no? Este, hasta que llegó mi mamá en algún momento de la noche, me dio de cenar, comí, creo que fue pozole, se fue, y así como comí, ¡pum!, que lo vomito. Y teníamos esos cobertores, esos grandotes, y de hecho era nuevo, nuevo, cabrón. ¿Cuál era, el azul o el...? El azul, que era como tipo turquesa, así medio... Era un oscuro. Ah, ya me acuerdo de cual. Creo que traía un león, pues, todos los trinones, ¿verdad? No, porque había uno de tigre, creo que era un león el que traía, pero sí era como un azul, si mal no recuerdo, era un tono oscuro, pero era nuevo, cabrón. Y yo así de puta madre, pues, ni modo de esconderme, ¿qué hago? Pues, no, ya, o sea, estaba yo, me sentía tan mal que ya ni ganas me daban de hacer nada, ¿no? Mientras yo estaba como que medio pensando, ¿qué chica vamos a hacer? Entra mi mamá y yo así de, ¡ay! Y ella me dice, ¡ah, bueno, no te preocupes! Ahorita lo cambiamos, y yo así de, ¡ah! Porque, pues, sí, digo, pues, yo pensé que me iba a dar en la madre, ¿no?, precisamente. Pero sí, prácticamente fueron, fueron, al menos, que yo recuerdo alrededor, como de los seis años, así fueron, este, las épocas decembrinas. De ahí, pues, ya fueron precisamente lo que comenta, y Dracón eran prácticamente muy similares, este, y lo que sí recuerdo fueron como que ya, por así llamarles las, las últimas, que yo llegué a pasar de aquel lado del Euphra 3, este, que ya en la tarde nos poníamos a preparar lo de la cena, por ejemplo, en 24-31, principalmente creo que era más de 31. Empezamos a preparar lo de la cena, pum, 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 este, todos ahí en chinga, terminábamos, este, y nos íbamos todos a, a jugar, ¿no?, ahí en la consola, ahí estábamos todos ahí bien chingones jugando. A eso, como ya era el break. Eso ya era como en las 7, 8 de la noche, ¿no?, cuando hacíamos eso de, un poquito más temprano, de hecho era el pre, ajá, era el pre, porque después nos íbamos a bañar, ya, ya regresábamos los cambiaditos, este, y ya como que dejábamos todo preparado, ya andábamos ahí descorchando las botellitas y todo, nos íbamos a la cena, terminábamos de cenar, y pum, vámonos corriendo a las consolas, y así era este, más que en la Navidad, si era más este, el Año Nuevo, lo llegamos a hacer una que otra Navidad, pero sí en Año Nuevo era de, terminábamos el, el año, este, jugando, y lo iniciábamos jugando, precisamente, y eran este, pues estaba chido, ¿por qué le digo que estaba chido? Yo creo que muchos van a decir, no manches, no sé, qué pinche, este, festividad de fin de año tan, tan acá, yo te aseguro que alguno lo llegó a vivir, al menos una vez lo llegó a hacer, al menos una sola vez, pero también cabe mencionar que a mí me gustó mucho, o me gustaba mucho, porque, pues bueno, para los que no saben, yo soy como que muy solitario, yo soy como que muy hermético, muy hermitaño, muy, muy de, no mucha gente, ¿no? Irónicamente, pero bueno, entonces, pues a mí me gustaba precisamente, esa parte donde nada más estábamos nosotros, ¿no? Así todo un, todo bien chiquito, sin mucha gente, este, porque siempre era de, de, de estar trabajando, o de estar, este, obviamente con la familia, pero pues, puta madre, al de gente, así como que no se me encantaba, así como que no me gustaba, y siempre ha sido así como que más, más reservado en ese tipo de, de cuestiones, por eso es de que recuerdo mucho, por ese, ese tipo de, de, de festividades, porque si era como que el grupo pequeño, de la familia que era, este, mis hermanos, precisamente Airan, este, y pues ahí no la pasábamos, ¿no? O sea, éramos tres, cuatro personas, de vez en cuando, y se llegó a pegar, este, creo que el Alex, ¿no? Si mal no recuerdo, también ahí llegó a entrarle, una vez, ya llegaba, nos daba el abrazo, se ponía a jugar un ratito, y pues cada quien ya a descansar, ¿no? Pero así eran más o menos, y eran agradables, al menos a mí sí me, me encantaban esas, esas fechas, este, por, porque fueron, creo que las más amenas, anterior a eso, pues sí fue, o mucho trabajo, o este, o pues simplemente enfermo, ¿no? Ajá. A toda la familia dividida, sí, porque no tenían que trabajar, este, o sea, eran fechas muy, muy, no sé, muy, muy, muy confusas, ¿no? Exactamente. Ahorita pues ya, ya estamos así como que recapitulando ese tipo de cuestiones a nuestro modo, pero pues bueno, pues ahora sí que esas son mis, mis anécdotas, ¿no? Muy bien, muy bien, pues bueno, esas fueron las anécdotas del grupo de GamerMex, si tú tienes alguna, te gustaría contarnos una, ahí está la caja de los comentarios, estaría chido que las leyéramos, les parecería, a lo mejor en el próximo rincón, leer sus historias, y pues, su cartita a los reyes también, también su cartita a los reyes, este, también ya llegará su momento en que hagamos, este, nuestro rincón de, el día de reyes, y pues bueno, esto fue el rincón del gamer, recordando viejas anécdotas navideñas, esperemos que se la pasen muy bien, un fuerte abrazo, y felices, este, fiestas por parte del grupo de GamerMex, aquí con Poder Latino, y Marcos Fanrier, no sé si quieran decirles unas palabras a todo nuestro auditorio, gracias, ¡Feliz Navidad! ¡Oh bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que se la pasen bien! ¡Que toda su familia se encuentre sana y salva! ¡Y pues, la pasen muy, muy bien con toda su familia, sus alrededores y sus conocidos! ¡Ya muy bien lo dijo Poder Latino en, pues sí, rincones anteriores, ¡se la fanitizan! O sea, bueno, todavía no nos despedimos, pero bueno, muy bien, pues vamos a lanzar el despido, chavos, porque ya se la prolongaron mil gachos de los dos. Pues bueno chicos, esto fue el rincón del gamer, el último del año, pues es para acompañarnos un año más, como dijo Poder Latino, y el próximo rincón, pues ya será técnicamente año nuevo, precisamente el primero de enero, el primero toca, nos vemos, y como es primero, a fuerzas toca, toca, toca la campana, y este, pues les deseamos feliz navidad, feliz año nuevo, un fuerte abrazo a todos ustedes, elegidores, gracias por su like, por seguirnos un año más, estar aquí con nosotros, gracias al club, por otro año más, este, estando, le dando día con día, esto del rincón del gamer, y a las demás ediciones, un fuerte abrazo a todos ustedes, que se la pasen bien, felices fiestas, amor, paz, bendiciones, este, sobre todo salud, que tuvimos un año, veinte, veinte y parte del veintiuno, sufriéndolo al principio del veintiuno, pero esperemos que a partir de ahora, ya este veinte y veintidós, para todos nosotros, sea algo como lo que veníamos viendo, antes de la pandemia, y pues que sigamos siendo felices, contentos, y pues, no se enfermen, sale pues, mi pido poder, gracias, no, pues este, gracias a todos, por estar aquí un año más, con todos este, con todos nosotros, soportándonos, este, y pues sí, ahora sí que feliz navidad, que la hayan pasado muy bien, recuerda que hay, yo creo que, hay que pasarla bien, aunque estemos mal, aunque estemos viviendo algo, algo medio, medio feo, medio, medio pesadón, pero pues, no hay, no hay mal que dure 100 años, creo que, eh, nada es así como que para tan, ahogarnos así mal pedo, no, pero todo tiene solución, tú tranquilo, respira, y pues disfruta lo que tienes, y no hay que ser tan pesimista, lo digo también por mí, porque yo soy un pinche pesimista, los odio a todos, odio a la humanidad, así que pues bueno, si no puedes respirar, pues ahí está la intubación, ah no, perdón, perdón, ahí está la intubación, ah no, perdón, vamos con el marco, y pues bueno, y pues esperemos, para finalizar que este, que pues vaya para el otro año, sea un nuevo comienzo, y digo que nuevo comienzo, porque pues ya van dos años, hasta cabrón, así que pues bueno, saludos a todos, nos vemos a la siguiente. Marcus, gracias. Gracias a todos, yo en lo personal, agradezco a toda aquella gente, que ha estado bien, nos ha seguido, y pues ha estado con nosotros, que son los, ha visto los blogs, Rincones, Cruz, en el Amón, y en el GIF, que también hemos conocido, sus nuevos compañeros, y pues se cuidan todos, se la pasan bien, mis mayores, mis mejores deseos, para este año 2022, que ya se aproxima, ya está la vuelta de la esquina, y pues que cumplan sus deseos, hasta la próxima. Yo antes de despedirme, quiero dar un mensaje serio, para todos aquellos, un minuto de silencio, por los caídos. Nos vemos hasta la próxima, felices juegos, bye bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy, recuerda suscribirte, darle like, y activar la campanita, de notificaciones, hasta la próxima.